Nadie podía tocar a los técnicos, quizás y expulsarlos y mandarlos a las tribunas cuando ya comenzaban a volverse locos en las bancas, sobre todo cuando protestaban demasiado en contra del cuarto árbitro. Estrategas con un temperamento fuerte como el de José Mourinho o Pep Guardiola, tendrán que contenerse un poco después de anunciarse que se implementará un programa en el que se podrá amonestar o expulsar a los técnicos en Inglaterra. Acá te contamos los detalles, José Mourinho es uno de los técnicos que más rápido podrían recibir una amarilla. Foto, diario, haz cuáles son los torneos en donde se aplicarán amarillas y rojas. Tanto la FA Cup como la Football League Championship, la EFL Cup, el EFL Trophy y la National League podrán sacar tarjetas rojas y amarillas a los técnicos que protesten o que manifiesten malas conductas. La Premier League se quedará con la antigua regla de advertir verbalmente por conducta irresponsable, eso sí, los castigos son los mismos que en los demás torneos. Los árbitros en Inglaterra podrán amonestar a los cuerpos técnicos. Foto, Televisa, Deportes, ¿cuáles son los castigos por amarillas y rojas en Inglaterra? Veamos. Si los técnicos acumulan cuatro tarjetas amarillas durante una temporada, serán castigados con un juego de suspensión. Si acumulan ocho amarillas, se castigarán con dos partidos y se abrirá un expediente disciplinario en la FA, Fútbol Asociación, por sus siglas en inglés, estos son los castigos que recibirán también los técnicos que se comporten mal en la Premier League, aunque, repetimos, no se sacarán tarjetas amarillas y rojas en esta competencia. Las amarillas o rojas serán adjudicadas a todo el cuerpo técnico, aunque el que será sancionado será el estratega. Es decir, si alguno de los auxiliares técnicos de los entrenadores se ponen locos en las bancas con las reclamaciones al árbitro central, al cuarto árbitro o en contra de los integrantes de la banca rival, quienes serán castigados serán los técnicos de cada equipo. Podría interesarte, nombran a Javier Aguirre como técnico de la selección de Egipto Cristiano Ronaldo acepta dos años de cárcel a Walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.